saludos amigos bienvenidos a un vídeo más de la casa del sensor nicaragua en esta ocasión estoy trabajando con un vehículo que nos vino un suzuki este suzuki swift de problemas en lo que es el sistema de power steering el dps verdad entonces qué es lo que estamos haciendo estamos revisando estamos revisando lo que es la parte de el sensor de torque que este que está aquí que se lo cambiaron cuál es el problema el problema es que cuando le pones inición todo el de toda la cremallera se mueve verdad el motor se mueve solo moviendo la cremallera y todo se enrosca a un lado y donde un código de falla que nos dice de problemas de comunicación con el sensor de torque ahora lo que estamos haciendo nosotros ya les vamos a mostrar cuáles son las revisiones que vamos a hacer eso uno que dice el manual primeramente por aquí tenemos este módulo es el módulo dps como pueden ver tienen las entradas para el motor ese a como es consume bastante amperaje verdad y podemos ver esa salida y aquí tenemos todo lo que es controlador si ustedes pueden ver ahí tenemos signos de alta temperatura en el procesador y también en lo que es el controlador que tenemos aquí este controlador ya lo buscamos nosotros ahí en la en su data chip es el que controla los 5 voltios de salida que van a tener la alimentación de los sensores ya es el que lo regula entonces vamos a conectarlo y vamos a hacer unas pruebas al sensor porque nos dice ahí el procedimiento que hay que desconectar el sensor y probar la salida de la computadora tiene que andar en 5 voltios en 5 voltios la salida de la computadora hacia el sensor de torque en una línea especial que tiene una línea en rosa ya la tenemos identificada vamos a proceder a hacer las pruebas porque señores aquí estamos haciendo lo que es la parte de la revisión ahí tenemos la computadora conectada verdad este tenemos el escáner conectado y él es con el escáner estamos haciendo una revisión de la comunicación que está entre los módulos en este caso está la comunicación sil que traen estos vehículos una una línea de datos en la cual se está comunicando el escáner porque es importante para mí ver esto es para ver que la comunicación del escáner esté lo más estable posible en lo que nosotros estamos haciendo aquí estamos aprovechando también para hacer una revisión y de paso pues también mostrarle aquí ponganle que quisiéramos ver lo que es la parte de la red la red cam entonces ponemos ahí como estamos viendo otra cosa vamos a ponernos aquí líneas cam cam de alta velocidad le decimos que si apagamos un canal y ahí podemos ver la comunicación de la red cam vamos a mover un poquito el trigger vamos a mover un poquito para abajo para ver más estable la señal correcto lo vamos a mover un poco para acá y ahí lo tenemos más estable la señal esa es la línea de comunicación la línea can que es donde estamos comunicando estos datos que están aquí en la bs vamos a salir de aquí este este módulo que está aquí está teniendo problemas porque al igual vamos a ver ahí si lo podemos señalar en realidad correcto vamos a ver aquí live data vamos a quitar esto para mientras para ver completo aquí y aquí ven los datos ustedes de los de los sensores de torque están en menos 7 menos 7 newton metros lo que son el voltaje con el que están trabajando entonces lo que yo voy a hacer si ustedes se fijan ahí el voltaje de 88 voltios .88 voltios al motor cuando lo vas a mover eso no o sea hay un problema ahí cuando pero cuando lo encender el vehículo cambian esos datos ahora lo que vamos a hacer es revisar entonces la información del voltaje según lo que dice el manual entre entre el chasis y el sensor entonces ahí tenemos el sensor el el conector del sensor ahorita sin el sensor ahorita sin el sensor así lo vamos a medir primero sin el sensor ya y tenemos 3.9 voltios tenemos una deficiencia de voltaje porque dice el manual que ahí deberíamos de tener nosotros 5 voltios y eso ya nos puede estar afectando ya eso nos puede estar afectando ese recalentamiento que nosotros vemos en la tarjeta no es normal y está juntamente en el componente que regula los 5 voltios eh creo que nos estamos acercando a un fallo de la eco del EPS porque los señores ya cambiaron el ya lo habían cambiado en otro lado el sensor y se lo pusieron nuevo original genuino y nosotros vemos los voltajes ahí que no están conforme a lo que dice el manual de servicio entonces vamos a proceder a ver exactamente terminar de hacer nuestras revisiones pero estamos sospechando que la eco está montaña saludos a todos que se les bendiga seguimos y